A llover, sobre este lugar, sediento estoy de ti Venís hacia hoy, la sed que hay en mí Lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior Ven, que quiero más de ti Al rebosar, mi hijo, basta sentir tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y al abrázame, envuélveme en mi Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, que quiero más de ti Al rebosar, mi hijo, basta sentir tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y al abrázame, envuélveme en mi Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu synthesis, tú gritando Lebo está ton íon Y al abrázame, envuélveme en mi Señor Grupo está en su lugar Cuólo estáwynos Lo Possíbete Hasta tomar La lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en ti. La lluvia está sanando, tu gloria me está orando, tu fuego está hoy sobre ti. La lluvia 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 está hoy sobre ti. Gracias. 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 Gracias.